Bienvenidos gente a uno de los vídeos más importantes de la serie, el trágico final D. Hoy hablaremos de Greg Plitt, alguien que tal vez mucha de la gente más joven no conozca, siendo él, básicamente, el que comenzó todo. Tenía un físico que encajaba a la perfección con los cánones representativos de la industria y por ello hizo más de 200 portadas de revista. Siendo modelo incluso de Under Armour, Calvin Klein y habiendo actuado en cine, tenía una de las mejores proyecciones a futuro que alguien dentro del fitness y el culturismo pudiese tener. Pero sucedió algo, algo que acabaría con su vida de la manera más imprevisible que podáis imaginar. Así que vamos con ello, pero no sin antes, como siempre, recordarles que os agradecería mucho que dejasen un like y sobre todo se suscribiesen al canal. Vamos con ello. Bien gente, la verdad es que a día de hoy poco podemos decir de Greg sobre sus comienzos ya que no hay mucha información respecto a ello. Lo que sí que puedo contarles es que estuvo en un equipo de fútbol, hacía lucha libre y golf. Además se graduó en la Academia Militar de los Estados Unidos. Durante toda su vida ocupó diferentes roles, como os comenté, fue modelo para Calvin Klein, Under Armour, salió en la película Watchmen dando cuerpo a Mr. Manhattan, hizo multitud de revistas, Men's Health, etc. y también hizo muchísimos anuncios comerciales, convirtiéndose así como el mayor referente de la época. Al margen de todo esto, yo le conocí por YouTube y seguro que muchos de vosotros también. Era alguien que no solo te impactaba por su físico, sino por cómo te motivaba. Era muy buen comunicador, alguien que se plantaba delante tuya y podía sentir lo que te estaba queriendo decir. Second by second, you lose the opportunity to become the person you want to be. Or you're going to stop making excuses and take charge of your fucking mind. Normality is what weak people call living. I call it death. Self-generator success. Fuck the handbook someone else wrote. It's your life, your book. We got four chandons here trying to make a difference in their life, trying to drive the destiny of what they want to be. Poor people want to be fifth. You're going to be six, let's go. Yo recuerdo que llevaba cinco años entrenando y Greg Priest fue la persona que más seguía, tanto que todavía a día de hoy llevo dos muñequeras Under Armour a entrenar siempre conmigo cómo las llevaba él. Algo que siempre me preguntáis. Entonces, y llegando ya al momento que pasó aquel día en las vías del tren, contarles de que el caso es que dos meses antes falleció su perro, un vídeo que es tremendamente emotivo, para posteriormente, dos meses después, falleciese él. Greg Fleet, el 17 de enero de 2015, fue arrollado por un tren en unas circunstancias que nadie acaba de comprender. Pero hoy sabrán lo que pasó realmente. Todo esto se da porque estaba grabando un anuncio para su web de un pre-entrenamiento y a Greg se le ocurrió la idea de correr delante de un tren como prueba de la eficacia de dicho producto. Greg, al ser una persona que vivía al 100% sin miedo, cometió un error y fue demasiado lejos. Algo que según cuentan, pudo ser totalmente evitable, ya que comentan que era totalmente consciente de la llegada del tren. Bien, hay dos versiones. La primera, Greg se pone a correr delante del tren, tropieza y al tratar de levantarse y salir de la vía, no le da tiempo, es demasiado tarde y el tren le arrolla. Ahora vamos a ir con la segunda. Greg comienza a correr en paralelo al tren, cuando el tren todavía está lejos. Una vez se va acercando, Greg procede a meterse en la vía para grabar la escena y el tren, al ir más rápido y no calcular bien, le arrolla. En verdad, habría como una tercera, que son las imágenes que estáis viendo, que simplemente se puso delante y se puso a correr, tan simple como eso, y la arrolló. Pero bueno, yo al final simplemente os cuento lo que las fuentes han dicho de aquel día, de lo que sucedió. En cualquiera de los casos, ya os digo que fue una auténtica ida de olla. Y yo la verdad es que tampoco entiendo por qué, no sé, para que la gente vea la eficacia de un producto, ponerte a correr delante de un tren, la verdad es que hay gente que es eso, no termina de explicarse muy bien ese día cómo sucedió eso. Por último, simplemente recalcar de que los investigadores descartan que fuese a propósito. Y nada más, mi gente, hasta aquí el final del vídeo. Greg, my king, descansa en paz. Como siempre les digo, chicos, cuídense, cuídense de los suyos. Peace and love, baby.